Que bonita esta piquería, yo pregunto lo que pasa Yo lo traje de la casa, pa' meterle su cuete Yo lo traje de la casa, pa' meterle su cuete Como entriste un grave error, como entriste un grave error De traerme hasta la plaza, me sacaste de mi casa Pa' tu misma perdición, me sacaste de mi casa Pa' tu misma perdición Sé que te llegó la hora, mi mente no se reemplaza Yo te saco de mi casa, pa' que tú seas mi tambora Yo te saco de mi casa, pa' que tú seas mi tambora No sé lo que piensa él, esto lo busca mi fin No sé lo que piensa él, esto lo busca mi fin Pero si te crees Caín, yo no voy a ser Abel Pero si te crees Caín, yo no voy a ser Abel Yo te digo la verdad, si estamos en un mano a mano Cada vez que me lo gano, me acusa con mi mamá Cada vez que me lo gano, me acusa con mi mamá El problema de mi hermano, es mi hermano que es infiel Un boleto de comer, le tiramos de la mano Un boleto de comer, le tiramos de la mano Si este me da de comer, si este me da de comer Yo le digo con las ganas Todo lo que este se gana, se lo quita la mujer Todo lo que este se gana, se lo quita la mujer Mi mujer es cien y bella, por eso la quiero tanto Yo me la gasto con ella y tú te la gastás con macho Yo me la gasto con ella y tú te la gastás con macho Se lo tengo que decir, deseando yo me destaco Yo me la gasto con macho porque te mantengo a ti Yo me la gasto con macho porque te mantengo a ti Yo me la gasto con macho porque te mantengo a ti